Dime pronto cómo he de olvidar Esos besos ocultos que tú Regalaste a mi boca sin que lo pudiera evitar Dime pronto cómo he de vivir Sin mirarte a los ojos ni hablar Reprimiendo las ganas de atarme a tu cuerpo y a amar Dime cómo callar esta voz Que no aguanta prisiones sin ti Dime cómo buscar otros brazos Que logren borrarte de mí Dime cómo fingir si no estás Que en mi alma solo tengo paz Dime cómo seguir si no encuentro camino que andar Dime cómo se puede acabar Esta angustia que me va a matar Dime pronto si existe remedio Para mi soledad Dime pronto cómo he de vivir Sin mirarte a los ojos ni hablar Reprimiendo las ganas de atarme a tu cuerpo y a amar Dime cómo cantar Dime cómo callar esta voz Que no aguanta prisiones sin ti Dime cómo buscar otros brazos Que logren borrarte de mí Dime cómo fingir si no estás Que en mi alma solo tengo paz Dime cómo seguir si no encuentro camino que andar Dime cómo se puede acabar Dime cómo acabar esta angustia que me va a matar Dime pronto si existe remedio para mi soledad Dime pronto si existe remedio para mi soledad Dime pronto si existe remedio para mi soledad Dime pronto si existe remedio para mi soledad